El Ministerio de Educación MINED inició este viernes el traslado de aulas prefabricadas como parte de la primera fase de respuesta a escuelas afectadas en la costa caribe y centros afectados a nivel nacional por los huracanes ETA y IOTA. Una situación verdad que nosotros como gobierno tenemos que responder a lo inmediato garantizando el inicio del año escolar 2021 a todas las familias nicaragüenses, a todas las comunidades, de tal manera que vamos a instalar esta aula, un total de 80 aulas en todas las comunidades de la costa caribe. Sector Minero y Costa Caribe Sur para que nosotros podamos garantizar que los niños el primer día de clase, primero de febrero, puedan tener un ambiente digno y seguro, de tal manera que no interrumpamos ver del ciclo escolar y que garanticemos una educación de calidad en este año victorioso 2021. Este envío es parte de la respuesta inmediata del buen gobierno sandinista para garantizar la educación de calidad en este año victorioso 2021.